No me preguntes más de mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sé lo que voy a poner Yo me propongo serán de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo serán de ti Un volcán o el amor tal vez Es uno en común Y así como ves, estoy de ahí Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Después de la luz Nos desplazamos, desdientes de nacer Siento, siento, desdientes de nacer Tengo otro sentimiento Ahora que empieza la acción Y las mujeres Somos las de la intuición Así, estaré dispuesto a ver el amor Yo te propongo un desnudo Me voy a poner en ti Y así como ves, estoy de ahí Será cuestión de suerte Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Después de la luz Nos desplazamos, desdientes de nacer Siento, siento, desdientes de nacer Así, estaré dispuesto a ver el amor Veo que empiezo a entender Sí, estaré dispuesto a ver el amor Nos desplazamos, desdientes de nacer Nos desplazamos, desdientes de nacer Siento, desdientes de nacer Siento, desdientes de nacer Tengo otro sentimiento Ahora que empieza la acción Y las mujeres Estamos las de la intuición Las de la intuición ¡Suscríbete al canal!